La Ronda y Cisneros, dos equipos también madrileños, como decimos en Madrid se está haciendo muy bien el tema del Rupi femenino Están saliendo tremendos equipos y vemos estos dos equipos que son los que al final han desarrollado el mejor Rupi Y ojo porque hay que ver ese recogepelotas de Sankouat, de verdad que el peto y la pelota le van grandes Honor a toda la escuela de Sankouat a estos chicos Turia que viene a hacer comunión con su público, con ese merecido reconocimiento, ese torneazo que se ha marcado Cuando vemos a las jugadoras de Majadahonda y de Cisneros en el terreno del juego Y se viene el mejor Rupi de este fin de semana y al final de toda la Copa de la Reina Es el cómputo global de esta Copa de la Reina entre la fase que se hizo en la Coruña el fin de semana pasado Así como aquí en Sankouat, que honor, que orgullo, que disfrute de Rupi del máximo nivel Se viene la gran final No me van a dejar ni descansar la voz pero me queda un cartucho y lo vamos a rematar con esta gran final La entrega de premios va a ser con la voz afónica, eso seguro Pues parece que va a salir de medio campo No, no El sorteo ha sido Cisneros quien tiene esa posesión Vamos a esta mesa, preparado Alba, por favor, pásame la chuleta Majadahonda, Cisneros Y a la final Se viene esta gran final aquí en Sankouat, en la guinadera Mi amiga Itziar Pozo Con ese gran drop, espectacular, cerca de la línea de 40 Ganan a la espalda de la primera receptora de Majadahonda Balón recuperado por Cisneros Dos equipazos, se conoce muy bien Ojo contra Rak Para mí ha saltado un poquito por encima Pero parece que el árbitro considera que hay ventaja, ¿no? Mantiene posesión Cisneros Abre todo el campo, quieren ocupar el ancho Ojo esa presión Itziar Pozo una vez más, saca el refú, saca las piernas Qué torneo ha hecho esta jugada Según cómo acabe esta final Podríamos considerarla Al menos bajo mi opinión Una de las MVP, si no la MVP de este torneo Al menos aquí en esta segunda serie, en esta fase Otra vez Itziar Recto Cómo lanza el equipo hacia adelante Cisneros, cómo mantiene vivo ese balón Un par de offloads Buscando el apoyo de las compañeras Espectacular De verdad La pizarra laboratorio de Cisneros Que bien ejecutan el rugby cuando están presionados Cuando están dentro de la defensa Que es cuando más nerviosa se podría poner una Bajan dos marchas Miren a la compañera y dicen Toma el balón para ti Vamos a jugar Sabemos cómo va esto Somos muy capaces Y acaba siendo ensayo Donde quieras Ensayo pegado a la línea lateral Nos facilita las cosas para Itziar Esa postura parecía la del gran Johnny Wilkinson Sentándose sobre sí misma Y al final cuando invitas a Wilco Pues es lo que tiene Que acabas haciendo la transformación Por el centro de palos Una patada escolada Difícilísima Es verdad que el viento la acompañaba Pero qué gran transformación Qué torneo está haciendo Itziar Se va perfilando como la MVP De este fin de semana Aquí en San Juan del Valle Pero veamos si mi amiga Lucía Díaz Que es la otra gran jugadora Que tiene en este caso Baja De verdad que con mucho respeto Por las demás Pero son dos jugadoras Que para mí tienen Tienen algo más Aportan un plus Sobre todo a nivel de lo que es Disciplina de Rubí 7 Esa dinámica Para mí La marca Lucía Díaz Ha sido la jugadora Quizá de todo el fin de semana Que mejor lo ha aplicado Gran directora de juego Qué visión tiene Cómo levanta la cabeza Y si os fijáis un poquito No sé si la cámara Está grabando Pero está bailando Esta música de reggaeton Que suena de fondo Está contenta Esto es una fiesta de Rubí 7 Y ella misma Saca ese tremendo pase Que tiene Hacia la izquierda La Jadonda Tiene posesión Bien profundas Disneros que basculan defensa Como digo Son los dos mejores equipos Primer y segundo puesto De esta gran final De esta segunda serie De la Copa de la Reina Que se define en la campeona Este amado Para mí Quizá ha sido un poquito Delactado ese pase No la considera así El árbitro Y quién no La tiene Izziar Coge el balón Ojo Venía el placaje Izziar no se cansa De tocar ovalada Habilita a su compañera Que le sobran piernas Le sobran ganas A Número se Te la acompaña El viento también Tiene viento A favor Cisneros Y es número 11 De Cisneros Selen Jiménez Otra jugadora muy protagonista Este fin de semana Para el equipo de Cisneros Que como digo Para mí quizá ha sido El equipo más coral En el que ha sido El protagonista Pero en todo el equipo Con ese plus Con ese Quizá una marcha más Que tiene Izziar Pozo También es verdad Que el hecho De que sea la pateadora Tanto de medio campo Como el chutea Te dropa La transformación Ahora mismo Otra vez más Fíjense la potencia Y por poquito Por poquito No ha entrado A mí Me ha parecido Que sí Pero lo que yo diga No vale Mandan los árbitros Y seguimos Con esta gran final Estoy aquí En el equipo De streaming Rodeado por gente Que lo quiere escuchar De cerca Tiene una cara De disfrute Espectacular Estamos disfrutando El mejor rugby 7 A nivel nacional De rugby femenino Izziar que nos saca Ese buen drop Va con nieve Y con un poquito de veneno Porque acaba provocándose Adelantado de Majada Onda Recupera el balón Cisneros juega rápido Muy bien Cambian dirección De juego Cuidado Tiene que cubrir bien Este cerrado Majada Onda Percute duro Esta jugadora de Cisneros Y ahora sí Ojo Defensa invertida De Majada Onda Que acaba Surgiendo efecto Pero Quien no Estaba La bombera De Cisneros Izziar Pozo De apoyo Tremendo placaje De De esa número 8 Carmen Rodera Me ha gustado mucho También el torneo Que ha hecho Esa manena rubia El viento Tanto en ataque Como en defensa Sigue Cisneros Percutiendo ahora sí Más vertical Ha habido Deja el balón Deja el balón Ha habido Buen chesting Ha llegado bien La jugadora de Majada Onda A pescar ese balón A no dejar liberar rápido A la jugadora de Cisneros Pues parece que van a ir Esta vez A lateral A no ser que me engañen Parece que no Porque cuando la juegan A la mano Es nuestra amiga Lucía Quien la habilita Esta vez Es esta número 5 De bajada onda Alba no a castellanos Que la saca afuera Con un punto al pedo Ha sacado el cañón Y lleva el juego De bajada onda Al campo de Cisneros Estamos a ver Ese banderín de linear Soplando fuerte Minuto 20 A punto de acabar Esta primera parte Con ese 2-3-0 3-5 rojo Gracias señor Cisneros que como digo Es un equipo Muy muy clínico Espectacularmente trabajado Lo mismo puedo decir De bajada onda Pero nacional Aquí es el todo Por el todo Las mejores de las mejores Buena Buen saque lateral Practicado por bajada onda La defensa de Cisneros Esta vez no ha llegado También Pero recuperan Tremendo choque Tremendo placaje Como digo Placaje es muy al límite Arriba Pero a la altura de pecho ¿No? El cuello Y eso siempre es válido Placaje Duele pero es válido Sí Se ha visto muy claro Esta jugadora Número 12 de Cisneros Alba Minosa Que ha hecho un gran torneo También Pero No ha salido De la cuerda El placaje Al menos Hace ese gesto Exagerado De levantar las manos Posición para Majada onda Lucía Díaz Que Lo tiene muy claro Saca el balón De donde está La presión De donde viene El agrupamiento Majada onda Que ocupa todo el campo Pero Qué basculación defensiva De manual De Cisneros Carrea en lateral Estudiando bien El ataque Que puede ofrecer Majada onda Les está diciendo Vosotras jugar Que nosotras Vamos a frenar Y vamos a apagar Todo el fuego Que nos creéis Estamos en la zona De 22 Ojo Juega la individual De esta número 4 De Majada onda Bien frenada Por Cisneros Mantiene el balón Mantiene la posesión Lucía que habilita Y al final Parece que hay superioridad Ahora sí Una vez más Carmen Rodera Muy protagonista Ocho Con un físico De gran estatura Con zancada larga Físicamente muy trabajada Con velocidad Con resistencia pulmonar Y de piernas Y coloca este Primer ensayo Recorta un poquito Distancias Este 12-5 Momentáneo A falta del intento De transformación Por parte de De Majada onda Dos equipazos Estos equipos De Madrid Nos están ofreciendo El mejor rugby De este fin de semana Esta gran final Aquí en San Juan Del Vallés Con este viento Que le da ese toque épico A estos partidos de rugby Si no es viento Es lluvia Y si no es nieve Pero le da ese toque épico No entra el balón Sabemos que el viento Quizás de lo que más dificulta El juego Y más en el rugby 7 Que se necesitan Pases largos Saques de lateral Y pateos Vamos a esta media parte Ese 5-12 Favorable a Cisneros Está ejecutando Su rugby a la perfección Aplicando esa pizarra Que tiene muy bien trabajada Descansamos la voz Unos segundos Y en nada Pues esta segunda parte De esta gran final De la Copa de la Reina De rugby 7 De la Copa de la Reina 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 Vamos Mesa Entre estos equipos madrileños Majadahonda y Cisneros Tremenda percusión Que sienta la jugada Majadahonda A Cisneros con todo Atacando el canal Del eje del agrupamiento La caja arriba Eso está Y Ciar una vez más Protagonista Bien Bien ese offload Como lo aprovecha Y Ciar Cómo se aleja Qué gran gesto técnico Se aleja de la defensa De Majadahonda Que cubre muy bien Físicamente sobradas Estas jugadoras Tanto de uno Como otro equipo Recordamos que ha sido Un fin de semana Muy largo Muy duro Con mucho calor Que este césped sintético De la guinardera Te castiga las piernas Pero Ojo El intento de float Ha habido adelantado Y te ha sido Un poquito demasiado El límite Dentro de la defensa Hay que tener en cuenta Que Estas jugadoras de Cisneros Tienen la Majadahonda Adelante Y aplican Un muy buen rugby Y balón Para Lucía Díaz Siempre que esta jugadora Tiene el balón Es buena señal Señal de espectáculo Lo mismo que Esta jugadora Esta hormiga atómica Con el casco rojo Y Ciar Agarra a la tabla Por parte de Cisneros Torneazo El que se han marcado las dos Para mí el MVP Va a estar entre ellas De esta gran final Y va a ser Al final Pero fijaros Como esa presión Como saca Lucía El pase En el eje Pero También Y Ciar recupera el balón Saca el offload De verdad Que dos tremendas jugadoras Qué espectáculo De Rupi 7 Que están desarrollando Estoy con el babero Como os digo Soy muy fan del Rupi 7 Y estas jugadoras Lo aplican Pero A la perfección Ya no tengo más adjetivos Y Cuidado porque A mí de palabras me sobran Otra cosa no Pero estas jugadoras Me están dejando Sin vocabulario Otra vez Majadahonda Ocupando El ancho del campo A ver Lucía Con qué nos sorprende ahora Tiene el balón Par de contrapies Bailo con la defensa Para la buena de Carmen Rodera Otro gran torneo O sea Menena rubia Percutiendo duro Buen físico Pero Número 11 de Cisneros A la Bavinu Esa otra de las protagonistas Es que estamos hablando De lo mejor De lo mejor Qué físicos Qué actitudes Qué táctica Qué técnica Fijaros Fijaros cómo Cómo Evade Esa presión Que estaba ejerciendo Majadahonda Muy 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 difícil Evadir ese placaje Hay que tener Mucha técnica Y mucha confianza En el juego De una misma Para evadir ese placaje Buena defensa invertida De Cisneros Ahí perdona De Majadahonda Cisneros que hacer offload Bueno Ha pitado golpe de castigo De De Carmen Rodera No he entendido muy bien ¿Por qué? Porque para mí Me ha parecido placaje legal Sigue la posición Para Cisneros Está con este 12-5 Y al final Esta jugadora Una vez más Cómo confían Cada jugada De Cisneros Cómo confían En su físico En su técnica individual En todo lo entrenado En todo aprendido Como digo también Al final Venimos de De esa temporada Atípica Pero que se ha podido Ejercer De Rupi 15 Y cuando me tengo Que poner el mono Y el traje De jugadora De Rupi 15 De bajar la cabeza De percutir duro De levantar rodillas Sí, en el centro Por favor También lo puedo hacer Ya no todo es Fantasía, alegría Y pases largos Puedo picar piedra Y trabajar en ese eje En ese canal vertical Con toda la potencia posible Y Cisneros Que se distancia Estamos con el 5-17 Favorable a Cisneros Número 8 Dos puntos Dos equipazos Esperamos que en casa Lo estéis disfrutando Por favor Si no os sabe mal Si le podéis dar A suscribiros Al canal de San Cubat Para hacernos crecer Como canal de Rupi Y que esto se vaya Haciendo cada vez Más viral El año que viene Estamos ahí En el patio De las mayores División de honor Y Jevedrola El elemento de golpe Salía a medio campo De Iciar Que a quien se la puede dar Pues a Lucía Se encuentran en el medio campo Como me gusta Como en ese Tendré Que se han encontrado Alevín y Mariví Y María Rivera Bueno Emulando un poquito A mi ídolo honesto De la retransmisión Que ya os digo Que para mí es amateur Andrés Montes Cuidado porque Porque va el ensayo De De Majada Onda Muy buen ensayo Han ocupado Todo el ancho de campo A ver si Este árbitro me 6, 5 puntos La número 6 De Majada Onda Es decir Aguarte Como decía Cuando se encuentran Dos cracks De este nivel Dos titanes El gran Andrés Montes Retransicia más NBA y fútbol Pero Siempre decía Lo mismo De Emil ¿Por qué todas las cracks Sonríen igual? Y en este caso Lo hemos visto En el tercer y cuarto puesto Entre María Rivera Y Alevín Medín Y aquí lo estamos viendo Muy claramente Entre Iciar Pozo Y Lucía Díaz Si por mí fuera Sería como Un poquito la NBA Cuando el MVP Se lo dan a dos jugadores Y levantan el trofeo Entre las dos Me quito el sombrero Todo mi respeto Y mi admiración Por estas jugadoras Ahora en cuanto pueda Me conecto al Instagram Y la sigo Sigue Cisneros Con esa posición Gran presión De Majada Onda Que partidazo Están ofreciendo Estos equipos Madrileños Que buen rupee femenino Tenemos en Madrid Estamos a un minuto 30 Está Cisneros Por encima Y Y Cierre que nos indica Que el fin de semana Se le queda corto Que quiere un puente De Rupi 7 Tiene fuerza Tiene piernas Tiene pulmones Y ojo Porque la presión Está ahí Van para atrás Tremenda defensa De De bajada onda Pero cuidado Porque aquí las piernas Sobran Pero Otra vez Actitud incomiable Creo que es de este número Pero A ver si lo digo bien De esta número De verte Indicó Borrochategui Espero no decirlo mal Uh Ha habido adelantado Esta vez Sí ¿Qué? Parecía que había presión Lucía indica Que ha sido Fruto de De la presión De Cisneros Que Cree que había habido Alguna infracción Siete azul ¿No? Acepta la decisión Del árbitro Con esa sonrisa Siete azul Como me gusta ver a las cracks sonriendo Disfrutando de este ruby siete Aquí en nuestra casa En la guinadera En San Juan del Valle Se va por este lado ¿Vale? Tiempo en marcha Tiempo en marcha Aquí por favor Y ojo porque Aquí Hay que agarrar Tengo que visto a Aiciar Pozo Durante todo el torneo De tres cuartos Y ahora mismo Se pone de talonadora Vale Para un roto Y para un descosido La navaja suiza Que tiene Cisneros Set Que te lo soluciona Todo La Google de Cisneros Que te da Todas las respuestas Ha habido adelantado Por parte de Cisneros Buena presión En esta En esta melee defensiva De Majada Honda Aquí Pues va a haber Melee En medio campo Con más o menos Línea de 15 Con introducción Si no me equivoco Para Majada Honda Lucía Díaz Con el balón Va a haber la introducción Set Suena ese claxon De camión De camión Ese lecinazo Que nos indica Al final de este torneo De esta Copa de la Reina Buena presión De Cisneros No la da por perdida Pero Indica al árbitro Que ha sido giro En voluntario Pues parece que va a ser Cisneros A 10 vale A no ser que Que Majada Honda Nos sorprenda Con una jugada Mágica Pero tenemos A la maga Lucía Y a sus compañeras En Majada Honda Intentan abrir Todo el campo No presiona Excesivamente Cisneros Cuidado que se van Ojo que se van Por el lateral Cisneros recupera Quema el último cartucho Y la sacan A lateral Lo que Decide muy claramente Este gran torneo Que ha hecho Cisneros Nos quitamos Todos y todas El sombrero Ante este equipazo Lo mismo Por parte De Majada Honda Que dos Grandes equipos Han hecho Esta gran final Enhorabuena Y llegamos Al final De esta De esta jornada De esta Segunda jornada De la segunda serie En San Juan del Valle Del Grand Prix Se ven series De la Copa de la Reina Iberdrola Aquí en San Juan del Valle Es Rupi del máximo Nivel nacional femenino Aquí en San Juan De verdad Humildemente Para mí Ha sido Un tremendo orgullo Poderos acompañar Por retransmitir Dentro de Mis conocimientos Lo mejor posible Este Este gran torneo Me voy a cambiar El babero Tres veces Porque He estado babeando mucho Como os digo Enamoradísimo Del Rupi 7 Es una disciplina Que me tiene loco Y bueno Deportivamente Las jugadoras Madrileñas Tanto de Cisneros Como de Majadahonda Que se saludan Ahora sí El descanso merecido Habrá alguna cerveza Quizá alguna Sea con clara Un poquito De sabor de limón Más dulce Pero se han ganado Esa rehidratación Ese descanso De piernas Tenemos la zona De crío Ahí De agua fría De piscinas Para descansar Esas piernas Espectacular El Rupi Desarrollado Este fin de semana Aquí en San Cuat Del Vallés Por todos Los equipos No en vano Son Si no me equivoco Los 12 mejores equipos De esta división De honor Y del máximo nivel De Rupi Nacional Aquí